Hace ya casi 10 años estamos trabajando desde Comisiones Obreras, desde CONFIA, con una visión de impulsar la RCE y la ISR, pero con un sentido crítico. Ya hace mucho tiempo estamos viendo que el sistema económico, el sistema financiero, no estaba incluyendo criterios sociales, medioambientales y de buen gobierno en sus inversiones. Y eso tiene mucho que ver con la crisis que tenemos. Ha fallado totalmente el sistema de inspección pública y privada en todo el sistema financiero, el sistema económico y de eso la ISR tiene que aprender mucho. Con este sentido crítico creemos que puede avanzar esta nueva forma de ver la economía y por lo que estamos viendo comienzan a convencerse los mercados incluso de que esto puede ser rentable. Tenemos que forzar ese espíritu crítico en la inversión socialmente responsable y queremos que se tengan en cuenta algunos indicadores que muchas veces no se dan a valer en la RCE y en la ISR. Los derechos del trabajo, las retribuciones, los temas fiscales, todas esas cuestiones un poco delicadas que a veces se quieren dejar aparte, creemos que es muy importante que se tengan en cuenta la RCE y la ISR. Porque tenemos muchas crisis, una encima de otra, crisis medioambiental, la crisis financiera de todo el modelo, pero tenemos una gran crisis de credibilidad. Si hacemos que este consejo y los indicadores que tiene que dar este consejo para medir la economía sostenible funcione, pues habremos avanzado mucho. Es difícil y tenemos otra posibilidad. Es hacer que la inversión socialmente responsable funcione. Podemos hacerlo a través de las inversiones de los fondos de pensiones que tenemos los trabajadores. Y podemos hacer incluir estos criterios en sus inversiones y así reivindicar responsabilidad social y demandar responsabilidad social al sistema. Al sistema de gestoras, de consultoras, al sistema financiero, a las empresas. A través de la ISR podemos hacer que funcione la RCE. Y eso es otra gran posibilidad en la que estamos trabajando.